Bien. Vamos a hacer bien. Uy ya. Uy ya, uy ya. No! Otra vez! Pero seré injusta o que? Porque no puedo hacer nada bien! Super Mario! Hola gente, como les va? Bienvenidos a la última parte del juego Super Mario Advance 4 Super Mario Bros 3 para la Game Boy Advance. Bueno, vamos a terminar en el último mundo, en el mundo 8. Así que, bueno, no perdamos más tiempo, vamos a empezar este mundo, el mundo oscuro. Que es donde tenemos que rescatar a la princesa Peach de las guerras de Bowser otra vez. Bueno, empezamos en este primer nivel. Es una zona de tanques. La armada de tanques de guerras de Bowser. Apa! Así que vamos, tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar aquí. Entonces vamos pasando por estos tanques eliminando enemigos. Ay, me acaban de pegar. O sea, que forma de empezar. Toma! No! No! Ay, ya! No, ya está. Lo dejo, lo dejo. Sale con Luigi. Salta! Ya está. Ahí va! Eh, llegamos. Son unos tanques. Ya tenemos que enfrentar a este héroe humano Boomerang. Y nos dan un objeto una vez que le ganamos. Me dan una estrella. Eh, no me viene nada más. Bien. Guardar, no. No, no, no. Bueno. Bueno, ahora vamos con Mario. A ver, me voy a equiparar algún objeto. Como que se yo. El traje de hermano Martillo, por ejemplo. Tendré que ser para usarlo, por lo menos. Toma! No! Bien! Martillazo. No! No! Apá! Están cañonazos gigantes. No! En este nivel voy sobre unas aguas marrones. Unos barcos De guerra Siempre llenan todo lo que tiene Bowser ¡Ay! Me quitaron el traje Muy loco, lo que tiene Bowser Así todo lo que usa Un ejército Y eso que Bowser es el primero En tener así En usar máquinas Cañones, todo eso No es que lo copió El Dr. Eggman de Sonic No Bowser lo hizo primero Usar barcos Tanques todos de guerra Todo eso Factos Pero bueno Bueno, llegamos Voy a enfrentar este boom boom Listo, le gané Bien Muy bien Ahora Desbloqueamos la entrada A ver No, guardar todavía no Vamos con Luigi Ahora Vamos a entrar Por esta tubería En la siguiente parte De la zona A ver Uy, Peach La vi por la tubería ¿La vieron? Eso no estaba en el original Que aparece Peach Como es capturada Se la llevan Desde una tubería Pero bueno Bueno, vamos a entrar A esta zona Que es la cual Me arrastró una mano ¡Ay! ¿Pero qué? ¡No! ¡Mamma mía! Lo que faltaba Bueno Con Mario No me queda otra Mi jeep errió A ver si Mario lo logra Si logro pasar Que yo pensé Que llegaba Acá tenemos que pasar Tengo que salir De esta zona Para poder Procedir Una super hoja ¡Epa! ¡Ay! Me la sacaron Pero bueno Ya salí No se preocupen Bueno Y una vez que salimos Me dan Una super hoja Sí Yo recomiendo Que entren a estas zonas Para conseguir Super hojas No Necesito De Mario Me de vidas Bueno Voy a No se me da miedo Un champío Bueno Vamos a entrar aquí A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamma mía! ¡Otra vez! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 Vamos a usar Con Mario ¡Opa! ¡Eh! Una vía por monedas Se me está complicando La cosa Bueno Que no era No era nada Era solo saltar Unos saltos Y ya está Consigo Consigo Otra super hoja Mira Mario está superando Más niveles Pero bueno A ver Le voy a ocupar una estrella A ver A ver Bien Bien Que no te den Que no te den Luigi Pero ¡Eh! ¡Me está jodiendo! ¡Ah sí! ¡Pues vete al cuerno, demente! Ya me está fallando De vuelta ¡Ahí está! ¡Luigi! ¡Venga! ¡Bueno! Es un paso de largo Ahí está Se quedó con todas las super hojas Mario No pude pasar con Luigi En ninguno de estos niveles Como Luigi resbala Por eso ese es el problema No es que yo tenga la culpa Luigi es que No me deja ganar Así, pero bueno Voy a usar el ala P Voy a pasar volando Esto Porque es jodido esta Este barco volador es jodido Voy a pasar Volando Si me quiero Prefiero Navigarme A ver Que no te den ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Mamma mia! ¡Puta madre! ¡Ah! 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 ¡Alabado! ¡Es la grosería más fuerte que he oído! Por pelotuda me pasa ¡Mmm! 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 ¡Mие pequeimientos no pasa conmigo! Sí lo tienes ¡Mmm! ¡No! ¡Mmm! ¡No! Ahí está, llegué Con Mario me va bien ¿Pero por qué con el bici, no? Me entiendo Pero bueno, lo logré Ya se complica la cosa Aquí, se complica en serio Bueno, vamos a seguir Acá sí o sí voy a tener que usar la hoja Vamos a usarla para el primer nivel Bueno, acá miren lo que voy a hacer Hacemos este atajo, volamos Una vez que entramos a esta tubería Vamos a ir a esta zona donde podemos conseguir tres vidas Bien Y así me salto también una parte del nivel Así que, eh Bien Vamos a hacer bien Huya Huya, huya No Otra vez ¿Pero será injusta o qué? Porque no puedo hacer nada bien Me está jodiendo Pero por qué me va mal Siempre Siempre con Luigi Me va mal Concha de su madre Perdón por las groserías Pero En serio Me da bronca Perder todo el tiempo Con Luigi Vamos de nuevo Bueno, por lo menos Igual le doy vidas Pero bueno Igual también le di a Mario Por lo menos eso es lo bueno Pero bueno, vamos a Pero Ahí está Ahí va Bien Ay, por fin Ya era hora Champiñón A ver Bueno, acá voy a hacer un atajo Me voy a ir por aquí Para A ver si puedo A ver Voy a hacer un save Para poder Más que nada A ver si puedo A ver si me voy por este camino Quería ir por el otro Porque Hay un power up Por aquí Si me voy por aquí Por la izquierda Porque no quería las monedas Una super hoja Así por lo menos Tengo un power up Por lo menos Para pasar esta parte Pasé un salto Así Y listo Bueno, por lo menos Pasé un nivel Con Lucia Así Dejé La marca En el mapa Una L Bueno y ahora nos vamos A la fortaleza De este punto A ver A ver A ver A ver con el traje tanuki Esta fortaleza Pero ya falta poco Esta es la única fortaleza Que hay en este mundo Es la única Bueno y ya después Queda uno un nivel más Y poco más Y después ya llegamos Al castillo De Bowser Y voy a ver si puedo Ah, mirá Lo puedo matar Con transformado en estatua Mirá que bien Vamos a ver si podemos ir Por este camino De lava Toma Si te deje de tanuki Me lo voy a mantener Hasta que lo pierda Por lo menos A ver Vamos allá Mirá Otra estrella Bien Ok Un bloque me pone Pero bueno Tenía que usar el P Acá sí o sí Para poder pasar Porque si no No puedo Llegar aquí Con esta pelea Del boom boom También es Ay, ay Saltó Por lo menos Lo vieron saltando No sé bueno Lo que hace Pero bueno Porque esta pelea Es complicada Así Con la cinta Que se mueve Lo dificulta un poco Pero bueno Ahí está Abrí la tubería Lo bloqueé Por dicho Bueno Bueno y ahora Ahora nos vamos Con Luigi Vamos a pasar Por la tubería Con el Luigi Mapache Ahora tenemos que pasar Un nivel de tanques Y ahí está Y ahí está El castillo de Bowser Pero bueno Para eso Como dije antes Tenemos que pasar Un nivel de tanques más Y ahí ya Llegamos al castillo de Bowser Así que Ya nos queda poco No nos queda nada Ah ya Upa Casi me explotó Me reventaba Ahí va Con tazos Ahí va Bien Quieto Acá por suerte Mario y Luigi No se quedan quietos En esta versión Se mueven un poquito Para atrás A diferencia De la versión De la NES Eso es lo bueno Que no disparaba Antes Paso Toma Bien Llegué Ahora tengo que enfrentar Una vez más A Bum Bum El último Bum Bum Ya está Es el último Bum Bum Del juego Ya está Ya nos vemos más A este enemigo A este mini jefe No tiene nada Bueno ahí ya Despejamos el camino Y ahora tengo que ir Con Mario Al castillo Bowser A rescatar a Peach Voy a equiparme A algún power up Como que se yo Una super hoja Y una estrella Porque para La primera parte Del nivel Hay una trampa Bastante jodida La cual es Si las estatuas De Bowser Que me tiran rayos Más que nada Para esquivar eso Pero bueno Recuerden Siempre les muestro Más que nada Para Más que nada Por eso Para Que vean Como se hace Como Pasar Sin problemas Acá Voy por arriba Volando Bueno acá tenemos Dos caminos Que podemos elegir Podemos ir por arriba O por abajo Cualquiera de los dos Nos va a llevar Hacia Bowser Así que no se preocupen Yo voy a ir por arriba Porque estoy más acostumbrado De ir hacia arriba Una estatua De Bowser Que me tira rayos Y las otras no Por alguna razón Aquí tenemos Bolas de fuego Fuego que nos tira Bowser Upa Me tiraron Para la derecha Tienes raro Pero bueno Ahí llegamos Hacia Bowser En el tratamiento final Acá lo que tenemos que hacer Tenemos que Hacer que Rompa el piso Que está parado Y bueno Y una vez que Rompa todo el piso Se va a caer Y ya está Le ganamos Upa Tiro fuego Es fácil Es fácil la pelea Venite acá Esa Adiós Te caíste Se dio un polegazo Bowser Esta música es nueva Bueno Bueno es del Super Mario Bros Remix Mirá Ja ja Bueno y ahora vamos a entrar en la puerta Ya vencimos a Bowser Vamos a Ver a la princesa Ahí está Wow Mirá Es renovado Final ¿Qué me dice? Gracias Por fin ha vuelto la paz A nuestro querido Mundo Champiñón Fin El mensaje distinto Le hice así yo al telón Porque por si me lo preguntan Si este juego está Esta aventura de Mario Es toda una obra de teatro Que siempre lo fue Pero bueno Terminamos Super Mario Advance 4 Super Mario Bros 3 Bueno acá tenemos Todos los mundos Mundo 1 La Tierra Verde Después puestan los créditos De lo que hicieron en el juego Y nos muestran el modo gameplay Ya Mundo 2 Colina Desierta Tenemos los títulos en español De este juego Bueno esta versión en español Mundo 3 Costa Marina Una música nueva También Mundo 4 La Granifla Mundo 4 Mundo 4 La Granifla Mundo 4 Mundo 4 Pero esta bueno Como renovar los créditos Mundo 5 Mundo 5 El cielo El cielo Mundo 5 La abençoación de Mario Enfrentándose contra los enemigos Que no estaba en las versiones de NES Y Super Nintendo Mundo 6 Tierra Congelada Mundo 6 Muestran Mundo 6 Mundo 6 Tierra Congelada Mundo 7 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 No sé, de tuberías Eh, tuberías se llama Ok 8 Afectando contra Bowser En el castillo de Bowser Pero bueno Bueno, ¿qué les puedo decir, gente, de este Mario Advance 4? La verdad, una buena versión para ser portátil De la saga Advance Está bastante bien Fin, ahí se acabó Está bien, así que, bueno Espero que hayan disfrutado esta saga de videos De Mario Advance Voy a ver qué otro juego de Game Boy Advance me ocurre O qué otro de otra consola puedo jugar Vamos a ver Eso sí De Game Boy Advance tengo planeado otros juegos De subir El próximo que tendría planeado sería el Metroid Fusion Pero Me lo estoy guardando para, no sé, el mes del terror En octubre, pero bueno Voy a ver qué otra cosa se me ocurre Mientras el paso Entonces espero Pero bueno Bueno, gente Nada más que decir Espero A ver, mundo 8 superado Perfecto Mirá Tenemos guardar En... Sí Bueno Por las dudas Pero en fin Ahí ahora puedo elegir los mundos Cuando te pasas el juego Mirá Pero bueno Ya me lo pasé Así que bueno Bueno También me faltaría jugar los niveles extra Del líder Pero eso lo voy a tener que hacer En la Switch Más adelante Porque en el emulador No sé cómo hacerlo Pero bueno Eso será para más adelante Así que Nada Lo vamos dejando por hoy Acá está todo el mapa De los 8 mundos Mirá Qué bonito Cómo se ve Pero bueno Nada, gente Me despido Espero que les haya gustado Este... Esta partida Esta partida Bueno Y nos veremos Nos vemos en otro juego Próximo juego que suba Así que Nada Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime No se peleen en redes sociales Con gente random Nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense Bueno gente Esto ha sido todo por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Y compártanlo con sus amigos Si quieres formar parte De mi comunidad De Discord Te dejaré el link En la descripción Para que puedas entrar a mi servidor Si quieres apoyar mi contenido Y colaborar Puedes donarme A través de mi PayPal Me Que también lo tendrás En la descripción Y por último Si quieres estar en contacto Te recomiendo seguirme En Twitter Todos los enlaces Que mencioné Están en la descripción Del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Gente Hasta la próxima Chau